...si es que les interesa. Si una llamada desde Chiapas, desde el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, México. Su pregunta por favor. Buenos días, habla el licenciado Gilberto Castañeda. Tenemos dos preguntas que quisiéramos plantear. Primero, ¿cómo podría resolverse el manejo de archivos grandes en multimedia? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el futuro de la multimedia? Gracias. Muy bien, dos preguntas. Sí, Mark. La primera, con respecto al manejo de archivos grandes, tradicionalmente se ha utilizado el disco duro en la computadora, pero ahora se utiliza más bien el CD-ROM, que mencionaré dentro de poco, que permite incluir 650 megavitios de información, el código, el video, el audio, e incluirlo en uno en el CD-ROM es portátil. Se puede llevar de una estación a otra. En cuanto a su futuro, claro, no es cuestión de moda, sino que es algo que va a durar. Las cintas de video en alguna ocasión se hicieron muy importantes en la distribución de video en los últimos 20 años. Ahora, multimedia está en la vanguardia porque va a proporcionar un formato interactivo para que los usuarios aprendan y transmitan información. John, ¿qué opinas tú en cuanto al futuro de multimedia? Una de las tendencias que veremos será multimedia en un ambiente online en la superred global o el World Wide Web. El mes entrante sale un producto que se llama el Virtual Reality Modeling Language, que permitirá archivos multimedia generalmente muy grandes, ser comprimidos a una cantidad mucho menor y se pueda integrar de manera muy efectiva en el ambiente multimedia. Desde Jalisco, la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, México. Su pregunta, por favor. Bien, buenos días. Mi pregunta es referente al área de la investigación. Específicamente, ¿qué aplicaciones tiene multimedia en el área de investigación en áreas tales como ingeniería química? Gracias. Hay varias aplicaciones que son muy útiles en el sector científico. Una aplicación se ha creado en el San Diego Supercomputer Center. Ellos tienen un laboratorio avanzado de visualización en donde han creado paquetes de software en donde toman datos que generalmente consideramos nosotros como números y lo traducen a información que se muestra en un espacio tridimensional. Se utilizan lentes especiales y uno está en un espacio tridimensional en donde se entiende, por ejemplo, el flujo del viento o el continente y el impacto del flujo de aire al nivel de 40 mil pies arriba del mar. Se entiende el flujo de químicos, de contaminantes en el sistema de agua del área de San Francisco. Si uno solo fuera a ver los números, sería difícil entenderlo, pero a través del laboratorio de visualización se ha creado la investigación para tomar datos y traducirlo a información multimedia muy dramática y convincente. Una pregunta desde Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Mire, ¿cuál sería el mejor mecanismo de multimedia para incorporarlo a la empresa de telecomunicaciones? Le pido, por favor, que se aleje un poco del monitor porque no se alcanzó a escuchar la pregunta. A ver. Sí, ahora se escucha. A ver, ¿su pregunta? Por favor. Sí, mire, ¿cuál sería el mejor mecanismo de multimedia para incorporarlo a la empresa de telecomunicación? O medium. ¿Se refiere a qué plataforma, es decir, un Macintosh comparado con un IBM? ¿Se refiere al tipo de plataforma? Un momentito. Sí, sí se refiere a eso. Sí, sí se refiere a eso. En la gran mayoría de los casos, el producto sí se puede y se maneja con cualquier plataforma. Si no tiene el sistema ya establecido, generalmente hoy día las plataformas PC tienden a ser menos caras que las plataformas Macintosh. Pero con el sistema operativo que recientemente sacó Apple, vemos el desarrollo de clonos y, por lo tanto, los precios de Apple pueden ser más competitivos en el futuro. Una pregunta de Coahuila, México, el Instituto Tecnológico de Saltillo en Coahuila. Bienvenido a su pregunta, por favor. Muy bien, gracias. Solo queremos hacer una solicitud. ¿Nos podría dar algunos tips para desarrollar la arquitectura global de un sistema de multimedia? Gracias. Un reto, si la estructura global siguiendo o como cualquier tipo de instrucción, quiere uno establecer una forma mediante cual el usuario sepa cuáles son los objetivos y qué es lo que se espera de él. A nosotros nos gusta presentar los problemas al captar o entrar a la información. Si, por ejemplo, se refiere a un curso de capacitación, las personas que ya conocen la información pueden pasar por arriba de la información que ya conocen y las personas que desconocen información pueden recibirla. Y al final se les da una conclusión a manera de resumen de lo que uno ha aprendido. Lo que ha dicho es cierto y quisiera agregar que se pudiera considerar no solamente dar una estructura de árbol, sino más bien un contexto de hipertexto en donde se puede enlazar la información de manera no lineal para que, como dijo el señor Better, el estudiante puede ir atravesando el proceso como ellos gusten. Una llamada de Veracruz, el Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, México. Su pregunta, por favor. Sí, habla el ingeniero Wilfrido García Núñez. ¿Qué resultados y experiencias se han obtenido con el uso de multimedia en el área de educación? ¿Y qué perspectivas se tienen en este campo hacia América Latina? Gracias. Bien, hemos visto varios ejemplos muy interesantes de multimedia que se ha desarrollado para educación. Un producto nuevo se creó en San Diego State, en San Diego en el Departamento de Environmental Technology, con respecto a la historia de Amelia Earhart involucrando contenido de multimedia, especialmente para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Y les muestra no únicamente la historia de esta mujer piloto, sino el papel de las mujeres y su liderazgo dentro de la sociedad. Y esto se puede involucrar o incorporar al currículum actual. También debemos considerar algunas oportunidades para colaboración que existen entre compañías privadas e instituciones públicas aquí en los Estados Unidos y socios en Latinoamérica, de tal forma de que el contenido específico a desarrollarse cumpliera con las necesidades educativas y de telecomunicaciones de cada área en lo particular. No siempre solo es traducir algo de un idioma a otro, sino que es algo un poco más complejo. Yo creo que estas alianzas conjuntas serían la forma de progresar en Latinoamérica. La última pregunta de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, México. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Sí, su pregunta, por favor. Estoy llamando a la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Mexicali, Escuela de Derecho. Habla la licenciada Rosa María Contreras. Quisiera hacer la pregunta de cómo se está considerando el concepto de realidad virtual dentro de multimedia. Muchas gracias. Realidad virtual. Bueno, realidad virtual lo acerca un paso más a la experiencia real. En el pasado se tenía gráficos, planos y con la realidad virtual uno puede entrar al escenario, por ejemplo, en cuestión de derecho. Tal vez uno pudiese estar en la sala del tribunal. Lo que mencionaba el doctor Pavlik cuando se colocaban los lentes especiales y de esa manera pudiese uno entrar al ambiente. Pero ahorita mucho del trabajo se realiza en el monitor plano de pantalla, pero se le da un enfoque tridimensional. Y así uno aprende mejor porque se siente parte del proceso. Vamos a continuar con el módulo 2, en donde el señor Better explicará el uso que se le da a multimedia en las organizaciones actuales. Me toca hablarles sobre los usos de multimedia en nuestras organizaciones hoy en día. Multimedia parece ser algo nuevo que todos hemos descubierto de repente. Pero de hecho muchas empresas multinacionales han estado utilizando algún tipo de sistema multimedia desde hace 15 años. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado de multimedia durante este tiempo? En los Estados Unidos la primera organización de grande escala que utilizó multimedia con base en cómputo fue las Fuerzas Armadas. Esta es de hecho la organización de capacitación más grande del mundo. En los años 70 se encontraron con soldados que estaban comenzando a utilizar sistemas de armamentos complejos sin tener las habilidades de lectura necesarias para aprender de los manuales impresos. Por lo tanto, la Armada buscó un sistema que utilizara video para enseñar contenido y que fuera suficientemente fuerte para operarse en el campo, que es donde se realiza la mayor parte de su entrenamiento. La respuesta fue una tecnología llamada Video Disco de Láser. Este disco analógico almacena media hora de video de calidad profesional y dos canales de audio de media hora. El audio puede oírse o no en el estéreo. Estos dos canales pueden utilizarse creativamente por cualquier experto en audio y para instrucción bilingüe. A principios de los años 80, cuando las computadoras desktop comenzaron a popularizarse, las universidades y empresas de capacitación comenzaron a ver el potencial del video interactivo para la capacitación técnica y comercial. Diversos estudios universitarios indicaban que la capacitación multimedia diseñada apropiadamente ya era un método efectivo de aprendizaje. La velocidad del aprendizaje lo controlaba el alumno en lugar del maestro o la cinta de video. Pero la aceptación del concepto multimedia por parte de los empresarios fue lenta. Los capacitadores estaban muy motivados por esta gran herramienta de aprendizaje. Pero luego se enfrentaron a la realidad. El costo de producir estos programas interactivos de capacitación alcanzaban entre 60 mil y 400 mil dólares. Y las computadoras requeridas para manejar estos programas también eran muy caras. Con la incorporación de tarjetas controladoras de video y disco láser, el costo del hardware variaba entre 12 mil y 20 mil dólares. Para muchas empresas esta no era una forma costeable de enseñar a su persona nuevas destrezas. Y no obstante esto, algunas organizaciones sí comenzaron a utilizar exitosamente video interactivo para la capacitación. Ahora los costos del hardware han comenzado a bajar drásticamente y el eficiente CD-ROM comienza a desplazar el disco láser. En Estados Unidos, una computadora multimedia puede costar hasta 3 mil dólares. Los costos de desarrollo del software están reduciéndose, pero pueden ser aún más altos. Entonces, ¿qué haría una empresa decidirse adquirir un compromiso financiero tan grande para producir un programa de entrenamiento multimedia? La respuesta es que contribuye a su objetivo medular. Es lógico hacer esta inversión cuando el programa multimedia ahorra dinero o genera dinero. La empresa con la cual estoy asociado, IVID Communications, ha producido muchos programas multimedia para diversas organizaciones. Veamos el caso de uno de nuestros clientes, la división de Norteamérica de Ford Motor Company. Cada año Ford gasta muchos millones de dólares en la capacitación de sus empleados. Esos costos se incrementan anualmente. Como usted, ellos siempre están en busca de nuevas formas para reducir sus costos de capacitación. Una manera que lo han logrado en el área técnica es a través de la utilización de cursos multimedia para mecánicos automotrices que trabajan en las empresas concesionarias. La mayor parte de este entrenamiento se realiza en centros regionales fuera de sitios de trabajo formal. El mecánico se ausenta de la concesionaria por uno o más días. Durante todo ese tiempo, su empresa sufre la falta de sus servicios, además de que paga los costos de viaje y entrenamiento. Y el mecánico solo ingresa una parte de lo que normalmente recibiría reparando automóviles. La solución de Ford fue el tomar el entrenamiento del salón de clases y regresarlo al sitio de trabajo del mecánico. Su plan involucra la instalación de por lo menos un sistema multimedia en un área cerca del piso de mecánicos. Ya sea durante sus descansos en el día o después del horario normal, el mecánico puede utilizar el sistema. El curso está diseñado para que el mecánico pueda completar varias sesiones a la vez y pueda retirarse y regresar sin problema de continuidad. Estos programas incorporan video, audio, gráficas fijas y animadas. ¿Qué tan costeables son estos programas para la Ford? En razón del número de personas que los utiliza, generalmente se pagan solos entre 6 y 12 meses. Para empresas más pequeñas, la recuperación podría ser en más años, pero los ahorros definitivamente los justifica. En el área de capacitación técnica ya he mencionado algunas aplicaciones para las Fuerzas Armadas y la industria. La profesión médica también es otro usuario de multimedia muy importante. Es común que los alumnos de medicina aprendan a tratar y a diagnosticar pacientes con este sistema. También ha sido útil el multimedia para la capacitación de médicos en ciertos procedimientos complejos para tratamiento de enfermedades raras. Otros sectores, como las cadenas de hoteles y restaurantes, utilizan multimedia para enseñar destrezas del servicio al cliente. En este caso, al alumno se le presenta un video de un cliente solicitando un servicio o quejándose de algún problema. El alumno tiene que escoger una de varias opciones que se le dan para responder al cliente. Basado en esa respuesta, el alumno aprende la forma correcta o equivocada de atender a su clientela. Los bancos utilizan esta estrategia para enseñar a los cajeros y funcionarios del área de crédito a atender los problemas del servicio. Las empresas de seguros enseñan a sus agentes a vender pólizas de esta manera también y agencias del gobierno utilizan multimedia para informar a su personal y al público en general sobre los servicios y reglamentos del gobierno. La razón del por qué todas estas organizaciones han adoptado sistemas multimedia es simplemente porque estos son más efectivos que otras modalidades. En los últimos 15 años, diversas universidades en América y Europa han venido comparando el sistema utilizando métodos tradicionales de instrucción en el aula con los nuevos formatos de video con multimedia interactiva. La mayoría de los resultados indican un aprendizaje más rápido en este último caso además de que los alumnos retienen más información. Es común que un alumno complete un programa de entrenamiento interactivo entre un 25 y un 40% más rápido que el curso de salón equivalente con mejores resultados en los exámenes. Las empresas que busquen un sistema más eficiente de entrenamiento no podrán encontrar ahora nada mejor que un programa de multimedia. Puesto que un sistema multimedia puede ser costoso para desarrollar y producir usted tiene que evaluar muy bien si este le da una ventaja significativa sobre otras formas de presentación tales como el formato impreso, el video o las transparencias. Si su presentación involucra solo pasar de una página a la otra presentando su contenido de una manera lineal entonces existen caminos más económicos que el multimedia para presentar o enseñar su material instruccional. Pero si usted desea que sus usuarios interactúen con el contenido y realmente se involucren en él entonces no hay mejor que un programa multimedia con base en cómputo. ¿Cuáles son los errores comunes que se dan al diseñar un programa de multimedia? Primero, el no hacer el programa interactivo El solo hacer que el usuario lea texto en una pantalla oprima un botón de continuar vea un video lineal oprima nuevamente un botón de continuar y así sucesivamente no es un concepto interactivo El usuario solo está empujando información electrónicamente pero si se reta al usuario a tomar decisiones inteligentes basadas en cierta información que se le presenta en la pantalla retroalimentando al programa con dichas respuestas entonces se logra una verdadera interactividad Si se le da al usuario cierto grado de control sobre la secuencia en que puede recibir la información también se está logrando la interactividad De hecho, existen muchas maneras de lograrla Por otra parte, a veces se envuelve uno tanto en el diseño de contenidos que nos olvidamos del nivel de conocimiento de nuestra audiencia ¿Son conocedores o expertos? ¿Está usted arriba del nivel de su audiencia o no lo comprenden o los está usted perdiendo por no presentar cierta información de antecedentes del tema? Es más fácil lidiar con este problema cuando toda su audiencia está al mismo nivel de conocimientos Sin embargo, si este no es el caso, un programa con base en cómputo bien diseñado puede autoajustarse al nivel del usuario Veamos un ejemplo Los programas que producimos para Ford son utilizados por mecánicos que tienen entre 1 y 10 años de experiencia Para asegurar que el programa sea relevante a todos los usuarios se puede incorporar un examen de ubicación La computadora registra las preguntas que el alumno contesta correctamente Al final del examen, el alumno sabe qué temas domina y no requiere estudiar El problema con este diseño es que el que aprende se puede cansar de contestar muchas preguntas antes de llegar al contenido real El esquema que preferimos es de incluir dicho examen dentro del cuerpo del curso Comenzamos cada tema con una pregunta de contenido Si el mecánico contesta la pregunta correctamente, se le da retroalimentación y se le permite seguir al siguiente tema No hay necesidad de detener al mecánico enseñando la información que él ya conoce El mecánico con menos experiencia pudiera contestar la pregunta de manera incorrecta En ese caso, tendría que tomar esa lección Muchas personas tienen dificultades para aplicar teoría al mundo real Cualquier información tiene más relevancia si el que aprende puede ver cómo se utiliza Esto es especialmente cierto si relacionamos esa información con experiencias que ha tenido el usuario Por lo tanto, si usted está enseñando destrezas técnicas presente su información en el contexto de ejemplos interesantes Quizá pudiera iniciar el tema con un problema común de la vida real Enseguida pruebe al alumno dándole otro ejercicio que también utilice en otro problema de la vida real Muy bien ¿Estará usted dirigiéndose también a alguna audiencia secundaria? Este es un aspecto que no se considera frecuentemente pero que puede tener importantes consecuencias Nos debemos guiar en nuestra experiencia personal Por ejemplo, supongamos que estamos produciendo un programa multimedia para mecánicos que trabajan en empresas concesionarias automotrices El cliente original, la división de servicios al cliente de Ford, solicitó que le capacitaramos a sus mecánicos con respecto al sistema eléctrico de sus automóviles Después de analizar el perfil de la audiencia, contenido y objetivo del curso, procedimos a diseñar el programa El paquete incluyó teoría y ejercicios prácticos de reparación mecánica Después fuimos informados que los propietarios de las concesionarias querían enfatizar cierto tipo de reparaciones que los mecánicos comúnmente atienden en sus estaciones de trabajo Como resultado de esto, modificamos el diseño para que teoría fuera presentada en ese contexto de la vida real de sus mecánicos Esta es la lección que hemos aprendido Puesto que los concesionarios toman la decisión final sobre la adquisición del programa Si éste no satisface sus necesidades, los mecánicos nunca utilizarán el programa, aunque sea muy bueno Por lo tanto, aunque los mecánicos eran nuestra audiencia primaria, los propietarios de las concesionarias se convirtieron en nuestra audiencia secundaria El mensaje principal de esto es, revise si su programa multimedia va a ser aprobado o adquirido por un grupo distinto al departamento que le va a pagar por la producción del mismo Pues ese otro grupo pudiera ser la verdadera audiencia para quien usted está diseñando el programa Independientemente del tipo de programa multimedia, siempre nos enfrentamos a diversas limitaciones y preocupaciones de diseño que tenemos que atender El manejo adecuado de esta restricción redundará en un producto que satisfaga sus expectativas, las de su cliente y si cumplirá con su presupuesto ¿Cuáles son las restricciones que le está imponiendo el cliente o su supervisor? ¿Le han aprobado un presupuesto adecuado? ¿Tendrá todos los recursos técnicos necesarios para realizar el trabajo exitosamente, así como personal, hardware y software? ¿Cuándo es la fecha límite de entrega? ¿Cuál es el alcance del tema que se está desarrollando? ¿Es razonable? ¿Deberá el programa subdividirse en dos o más módulos? ¿Es adecuada la visualización que hace el cliente de la audiencia? ¿Cuál es el calendario para la realización del proyecto? ¿Es en realidad razonable? Esto podría afectar el alcance del programa Si por alguna razón remota no se completara en tiempo el proyecto, habría problemas mayores ¿Habrá porciones del proyecto que pudieran atrasarse temporalmente sin afectar el producto final? Si usted no es conocedor de la materia, ¿tendrá su disposición algún experto? Esto puede ser problemático Cuando el experto, además de colaborar con usted, tiene que cumplir con su trabajo normal en la organización Cuando se designe a tal persona a colaborar Hágale saber claramente las exigencias de tiempo desde el inicio Han sido los conocimientos del experto adquiridos en un salón de clase o por experiencias reales en la práctica Dependiendo del tema, ciertas cosas que se hacen en la práctica pudieran diferir de lo que dice el libro Pero déjeme agregar que en ocasiones la empresa sí quiere que usted enseñe lo que dice el libro Aunque cuando todos sepan que en realidad las cosas se hacen de manera diferente fuera del salón de clases Durante la etapa de diseño del material instruccional, ¿tiene usted acceso a la audiencia usuaria del programa? ¿Está usted solo recibiendo información a través de supervisores y superiores? ¿Existe incompatibilidad entre el alcance del proyecto, el presupuesto aprobado y el calendario de producción? ¿Tiene usted el tiempo de trabajo requerido para producir el programa? Este equipo debe incluir expertos de contenido, diseñadores, escritores, artistas, personal de producción de video y programadores Si no tiene usted los suficientes recursos en su organización, ¿tendrá usted el presupuesto para contratar externos? ¿Tiene alguien en su organización con experiencia previa de producir programas interactivos? ¿Qué tipo de computadoras se desea utilizar en su producto final? ¿Puede ella manejar los medios que usted está incorporando a su programa? Esto es especialmente importante cuando se trata de video digital El video digital aún está en sus primeras etapas Se necesita por lo menos una PC 486 de 66 MHz o una Macintosh Quadra para manejar adecuadamente una señal de video para Windows o películas QuickTime Lo mismo sucede con el video estándar MPEG, el cual requiere una tarjeta de codificador especial MPEG ¿Está usted desarrollando o probando su programa en la misma computadora que utilizará el cliente final? Ninguna computadora se diseña igual a la otra, aunque hay similares Si su computadora de pruebas no es exactamente igual a la que utilizará su cliente Haga algunas corridas de evaluación para asegurar que el programa funcione bien con ambas Por supuesto que mucho le ayudará a adquirir la computadora de mayor velocidad posible que su presupuesto le permita ¿Tiene usted todas las herramientas de software requeridas para realizar el trabajo? ¿Limitará su diseño el software de programación o autoreo? ¿Qué tan adecuada es para manejar imágenes animadas y gráficas sobrepuestas al video? ¿Es su software, graficador, suficientemente flexible para satisfacer sus requerimientos de color y contraste? Finalmente, respecto a su capacidad para manejar el proyecto, ¿qué tan bien administra a su personal y podrá actuar dentro de las restricciones establecidas por el cliente? Su creatividad y recursos disponibles influirán en la forma en que resolverá los problemas de desarrollo de cada proyecto Me gustaría poderles dar una lista definitiva de las cosas que debe usted hacer y las cosas que debe evitar para producir un programa perfecto de multimedia Desafortunadamente no lo puedo hacer Después de todos los programas que he producido, la única constante que he encontrado es que cada programa es un poco diferente Algunas veces insistimos en alguna tecnología o software nuevo que quizá nos permita realizar un mejor trabajo En otros casos se tiene que producir el programa en un tiempo récord Lo que yo les recomiendo es comenzar con mi lista de sugerencias y agregarle a esta las experiencias que usted tiene Son muchas las áreas que se tienen que cuidar al producir un programa de multimedia Administración del proyecto, contenido, diseño, gráfica, video y programación Si no tiene usted experiencia en la producción de un programa interactivo, contate a alguien que sí la tenga Aún si está familiarizado con la producción de video lineal, usted encontrará problemas muy propios de la producción interactiva no lineal Existen muchos problemas que pueden surgir inesperadamente y que afectan directamente su presupuesto y tiempos requeridos Observe primero cómo se hace un proyecto multimedia y luego, si aún lo quiere hacer usted, hágalo sabiendo en lo que se está metiendo Me he pasado los últimos momentos diciéndole sobre las cosas que deberán cuidar al trabajar un proyecto de multimedia Quiero enfatizar que multimedia es una tecnología ya imprescindible para muchas organizaciones Puesto que es una forma altamente efectiva para entrenar y transferir información Sus organizaciones deben analizar por qué multimedia no pudiera ayudarles a ser más productivos y competitivos La mejor manera es investigar cómo lo hacen ya otras empresas de su ramo Si aún tiene dudas, inicia usted mismo un pequeño programa de multimedia Yo estoy seguro que verá los buenos resultados de costo y efectividad rápidamente Y que pronto se convertirán en promotores de este maravilloso concepto Muchas gracias, señor Petter Iniciemos la segunda sesión de preguntas y respuestas Hemos recibido varias preguntas vía fax La primera desde Guadalajara La Universidad de Guadalajara en México La pregunta tiene que ver con hipertexto Y el diseño de hipertexto Preguntas que tienen que ver con cómo se presenta el contenido del hipertexto Y si existe alguna bibliografía sobre material que hable de hipertexto Bueno, hay varias formas de construir mediante hipertexto Algunas personas lo asemejan a dar un ambiente tridimensional dentro de su sistema Y una forma que se ha desarrollado es el crear o subrayar una porción de texto o una palabra Y cuando el usuario con su mouse oprime con el mouse ese texto seleccionado Los lleva a otra parte del paquete multimedia que les puede dar más información sobre el concepto Darles una demostración en video o llevarlos a otra área que no ha visto el usuario Varias libros o referencias que yo quisiera mencionar con respecto a hipertexto Primero, un libro que se llama Multimedia Power Tools Escrito por Michael Gosney de San Diego Es un libro realmente impactante Y la nueva edición dentro de algunos meses se publicará Originalmente se escribió para Mac Pero ahora se ha escrito por Mac e IBM Y el apellido es G-O-S-N-E-Y Gosney Muy bien, también recibimos un fax de la Universidad Estatal a Distancia de San José, Costa Rica Sí, y ellos tienen la pregunta que basado en la información o la información mínima que se requiere para una estación de trabajo multimedia en red IBM Quieren conectar 15 unidades en forma remota a la estación de trabajo de forma punta multiplunto ¿Qué recomendaría usted para realizar este tipo de conexión? Típicamente debido a las habilidades de corte transversal, digamos, de las plataformas de los computadores Se pudiera utilizar una computadora PC, Pentium, Quadra, Macintosh Muchas personas utilizan las estaciones Sunsparks porque tienen alta velocidad y son muy buenos para multimedia Pero lo esencial es que las conexiones a las computadoras sean tales que puedan transmitir audio y video rápidamente El texto no es problema, pero el audio requiere de mayor ancho de banda, algo muy importante John, algo que se ha visto en algunos productos o paquetes multimedia es presentar gran parte del contenido en CD-ROM E instalarlo en cada una de las estaciones de trabajo remotas Y entonces, lo único que se transmite en vivo por la red es lo que cambia de una pantalla, digamos, o porción de la otra Especialmente en un ambiente interactivo en donde hay múltiples usuarios actuando entre sí simultáneamente en un ambiente de capacitación Entonces, solo las acciones del individuo se transmitieran por la red y hay menos información que pasa a través del sistema Porque no se está transmitiendo todas las imágenes por el ambiente desde las unidades remotas Una llamada de la Comisión Federal de Electricidad de Mérida, Yucatán, México Bienvenidos, su pregunta por favor Sí, deseamos saber si existe algún programa multimedia de atención interactiva al cliente Sí, deseamos saber si existe algún programa de atención interactiva al cliente Sí, deseamos saber si existe algún programa de atención interactiva al cliente